Atención, en este video no te voy a hablar de los modelos más comunes en el mercado venezolano como el SBR, el Eta Express, el Horse, el Owen o diversos modelos antiguos que les consigues repuesto hasta debajo de las piedras. Por el contrario, te hablaré de una amplia variedad de modelos que actualmente se están comercializando en el mercado venezolano. Con esto no te quiero decir que no compres tu moto, recuerda que al final tú tienes la última palabra y tú puedes tomar tus decisiones. Así que ponte cómodo y disfruta del siguiente video. Mira, rolo de pepa. ¿Quieres comprar una moto pero no sabes si te vas a meter en un paquete, en un cangrejo, en un gallo que no le consigas después repuestos o accesorios? Que no tenga una buena postventa o un buen aftermarket? Entonces, acompáñame en este video a visitar diversas tiendas de la ciudad de Caracas para constatar y descubrir si se consiguen o no repuestos y accesorios de las diversas marcas que actualmente se comercializan acá en Caracas, Venezuela. Pero espera, si no eres de Venezuela, quédate viendo el video y déjame saber abajo en los comentarios si en tu país se consiguen estas motos, con qué nombre, con qué marca, modelo y el precio de las mismas. Recuerda que no te has suscrito a suscribirte, bajaste al botón, es totalmente gratis y tu suscripción equivale a una Coca-Cola. Deja tu pulgar arriba, comenta y comparte para que este video llegue a más personas y por supuesto, acompáñame hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jesús y esto es Moteando, Caracas. Y bueno mi gente, en este video vamos a hablar de algunas cosas que se pueden dañar fácilmente con una caída y cosas que se pueden desgastar, por ejemplo, el faro, el tacómetro, las tapas laterales o la relación de la moto. Veamos qué tan factible o qué tan fácil es conseguir estos repuestos de la mayoría de motos que se comercializan en la actualidad. Y bueno mi gente, aquí me encuentro en la primera parada que hay en repuesto en Letúl 2. Vamos a preguntar a ver si tienen los repuestos de las motos que estamos buscando. Y bueno mi gente, aquí estamos en Letúl 2 con el pan Isaac. ¿Cómo estás mi pana? ¿Todo bien? Pana, ¿cómo estás? Fino. Todo bien, mira, cuéntame. Vamos a preguntarte sobre unos repuestos de motos para que tú me digas si tienen disponibles. Sobre la marca ABA, ¿quiénes? Estoy buscando tacómetro, tapas, faro y la relación del ABADIR. Del DIR no tengo ahorita ese DIR. ¿Del Tigrito? Del Tigrito sí tenemos. ¿Qué tienes de los repuestos? Tenemos la relación y las tapas. ¿Relación y las tapas? Por ahora. Ok. ¿Y de Lava Mule? No, eso ahorita no. O sea que esos modelos son nuevos y están saliendo ahorita y lo que es, esos repuestos genéricos como tal no han salido ahorita. No han salido. Esos repuestos de concesionarios que están manejando esos repuestos. Ok. De La Vera. ¿Tienes de La Vera Cava? Lo mismo. La Cava está muy bonito. Está muy bonito. Está muy bonito. Está muy bonito. Estaba en ahorita las defensas de la Cava que me llegaron. Ok. Se suena en ahorita. Pero tacómetro, tapa, faro o nada. Nada de lo que es carrocería. Ok. ¿Del Vera GBR? Tampoco. Eso tampoco. ¿Y de La Vera Milán? De La Milán están llegando lo que son repuestos lo que es la parte mecánica. La parte de carrocería ahorita muy bonito. Todavía nada. Pero por lo menos tienes la crochera. Sí, claro. Lo que es la crochera, rulera, todo eso. Lo que es las partes de los repuestos. Lo que es las correas. Todo eso se tiene. Todo eso tiene. Pero a nivel de estética nada. A nivel de carrocería no tenemos ahorita nada. Ok. Perfecto. Vamos con Keyway. ¿La RK200? La RK200. Lo que es carrocería. No tenemos. Ahorita tenemos todos los que existen las couellas de croche. Ok. Tenemos caucho, relación. Ok. ¿Tacómetro no tienes? No, sí. Tacómetro no tengo llegado. Pero sí ya pronto ya la Empire ya no es el espacio. Ok. Tacómetro y lo que es carrocería de esa moto. ¿Del TX150? Nada. De TX150 poco. Eso sí ahorita. Nada. Lo que es carrocería y lo que es prácticamente lo que es mecánica. Pero lo tienes en mecánica. Sí, mecánica. Ok. Perfecto. ¿Y de la Outlook 2? Nada, de la Outlook 2, nada. Nada, de nada. Ok. Un poco de esa moto. Vamos con... Vamos a poner MD. ¿De la Lechuza? De la Lechuza no tenemos. De la Lechuza 200 nada. Y de la... Nada. ¿Y de mecánica tienes algo para la Lechuza 200? Sí, tenemos. De mecánica sí tenemos algo. Nada de la Falco 200. Ok. ¿Y de la Falco 200 MD? No. Nada. Ok. ¿Loncing HJ200 AT? Mira, los Loncing, todos los AT, eso ahorita no tenemos nada. Nada. ¿Relación, faro, tacón? Sí, vas a llegar pronto, que ya Solpar ya está trayendo esa mercancía, ya pronto la vamos a tener. ¿Sabes que por ejemplo la 200 AT la relación original es 520? ¿Les va a llegar 520? Sí, cadenas tenemos 520. Lo que es la relación como tal de piñón, la corona, eso ya está pedido. Está pedido. Esto ya lo vamos a tener aquí. ¿De la Rally 300? De todo lo que son la Rally, el AT 200, el NK 150, eso ya está todo cómodo. Ok. Vamos con Toro. Toro Rex 250. ¿Tienes algo de ella? De verdad no conozco casi, no la he tenido aquí presente en la tienda. No, no la he visto en lo que son las listas. Ok. Ahorita de carrocería nada de lo que es Toro. ¿Tacómetro, faro o relación de ese Toro? Relación como tal, sí, pero sí le sirve de cualquier otro modo. De cualquier otro modo. Pero de carrocería nada todavía de Toro. Menos Toro, nada ahorita. Ok, mira, y de MD, perdón, de Escuda, M200, ¿tienes algo? Escuda casi que no se consigue nada. Escuda Popo y en la Escuda. Ok, me están buscando la M200, de la Escuda Giro, que es como un SBR, sencillito, y de la Escuda String. ¿De esas no tienes nada ahorita? Ahorita lo que es mecánica, todo lo que es mecánica de esas motos sí, porque sí es compatible con el padre. Con la mayoría. Con la mayoría de las motos. Pero nada de faros, tacómetros, tapas, nada de eso. Pero eso todavía no. Ok, bueno, mi gente, ya saben, si quieren saber los repuestos que tienen aquí disponibles en Letool 2, les voy a dejar las redes sociales para que los sigan, les escriban y les pregunten los precios. Y para Isaac, agradecido. Gracias a ti. Y bueno, seguimos viendo. Seguro, cuídense. Y bueno, mi gente, estamos ahora en la segunda parada en Moto Global. Esto es en la Avenida Sucre, subiendo a Cacatia. Así que vamos a ver si encontramos acá, porque lo estamos buscando. Acompáñenme. Y bueno, mi gente, estamos con el amigo José García. ¿Cómo están, mi pana? Mucho gusto. Bienvenido a Moto de Caracas. Y me ato a preguntar sobre unos repuestos de algunas marcas de moto. Principalmente, tacómetro, faro, las tapas y la relación. Vamos a comenzar con la marca ABA. ¿Tienes del ABA DIR? No, del ABA no tengo nada. ¿Del Tigrito? Del Tigrito nada. ¿Ni el Mule? De nada. Ok, vamos con Vera. ¿Tienes de la Cava? De la Cava sí tengo faro. ¿Tienes faro? Guarda-fago, rines. Ok. El AST, la guaya de kilometraje. Relación, tapa. ¿El tacómetro lo tienes? El tacómetro lo tengo. ¿El faro sí? El faro sí lo tengo. Ok, perfecto. ¿Y el Vera GBR? No, tengo nada todavía. Nada del GBR, ok. Vamos ahora con Keyway. ¿Del RK200? Tengo la guaya de croche original y tengo las tapas laterales por ahora, por un momento. Ok. ¿Ni tacómetro, ni faro, ni relación? Sí, tacómetro, ni faro, ni relación. Ok. ¿Del mismo Keyway TX150? Tengo careta, guarda-fago, tengo las T. La relación no tengo. De lo que tú me gustas, lo que tú me gustas, no. Tacómetro, ni relación, ni tapa. Ok. ¿Y del Outlook 2? No. Nada. ¿Ni de la crochera? El Outlook 2 lo que tengo es solamente el guarda-fago original. Ok. Delantero. Se me olvidó preguntarte por Vera. ¿De la Milan qué tienes? De la Milan sí tengo frontal, tengo correa, tengo crochera, tengo rulera, tengo el ring. Tengo... ¿Tacómetro tienes? No, tengo tacómetro. ¿Pero el faro sí? El faro sí lo tengo. Ok, perfecto. Vamos con HJ. La gente de Longsing. ¿Tienes de la HJ200 AT? ¿Tienes algo? De la HJ200 AT no tengo nada. ¿De la Rally 300? Nada. ¿Y de la NK150? Nada. Ok. Vamos con Escuda. ¿Tienes algo de la M200? De la Escuda tengo algo, pero de la Modelos Aguas. Ok. ¿De la Extreme no tienes nada? Nada. ¿Y de la Hero, que es la sencillita? No tengo, tengo. Tampoco. Ok. Vamos con EMD. ¿De la Lechuza tienes algo? Lechuza 200. No, tengo nada. Nada. ¿De la MD nueva no? Ok. ¿Y de la MD Falco tampoco? Tampoco. Ok. Vamos con Toro. La gente de Toro. ¿Tienes de la Toro Rex 250? Nada. Por ahora nada. Nada. ¿Relación, caretas, tapa? Nada. ¿De la Jaguar 150 de Toro? Nada. Ok. ¿Y de la Tank 180, que es el scooter? No, tampoco. Ok. Ya saben, esto es Moto Global en la Avenida Sucre. Si quieren saber los precios, repuestos y disponibilidad, aquí les dejo sus redes sociales. Muchas gracias, mi pana. Fino. Que tengan buen día. Y ya estamos en otra tienda, a tercera parada, que es esta, Moto Repuestos 5G, ubicada igualmente en la Avenida Sucre. Vamos a verse aquí. Corremos con suerte y encontramos algunos de los repuestos. Y bueno, mi gente, aquí estamos con el pana Ulises de Moto Repuestos 5G. ¿Cómo está, mi pana? Buenos días, bienvenido a 5G. Gracias, bienvenido a Moto de Caracas. Aquí estamos en la Avenida Sucre, en esta tienda, y te voy a preguntar por varios repuestos, principalmente. Tapas, faro, tacómetro y relación de varias marcas de moto, ok? Ok. Comencemos con la marca Ava. ¿Tienes algo de la DIR? No, por ahora no me queda disponible esa, pero hay modelos de otras que se puede aplicar. Se puede aplicar. Sí, correcto. Ok. ¿De la Tigrito tienes algo? No. ¿Y de la Mule? Tampoco. ¿No tienes relación a eso? Hay motos que son similares, como te dice, y estamos... Pero hablando a nivel de mecánica, ¿no? De mecánica como tal, no. ¿De mecánica no tienes nada que le pueda ser compatible? No, sí, pero la mayoría de las motos son aplicadas. Son aplicadas, ok. ¿Pero de tapas, tacómetros, faro o nada? De carrocería sí, no, nada. Nada. Ok, vamos con Vera. ¿Tienes algo de la Cava? La Cava sí, sí tengo mucho respuesta. ¿Tienes tapas, faro, tacómetros, relación? También. Ok, perfecto. ¿De la GBR? No, no, tampoco. Ok. ¿De la Milan? De Milan, sí, tengo carrocería. Sí, tienes carrocería. Perfecto. Vamos con Keyway. ¿Tienes del RK200? El RK200 tengo pocas cosas. Perdón. Tengo que faro, tacómetro, stock. Ah, bueno, pero si tienes, ¿tienes tapas las tienes por casualidad? No, solo me queda el stock y el faro. Ok. ¿De la Keyway, la de la Empire, la Outlook 2 tienes algo? No, por ahora. Tampoco. ¿Nada de carrocería? ¿Crochera tienes? Crochera, pero tengo que la otra que la aplica, que es la de la Scooter. ¿La de la Scooter, la de la Outlook 150? Sí, correcto. Ok. ¿De la Milan también tienes crochera? Sí, tengo algunas cosas. Ok, perfecto. Vamos con Toro. ¿De la Rex 250 tienes algo? No. Ok. No he llegado por ahora. ¿De la Jaguar 150 de Toro? No, tampoco. Ok. ¿Y de la Tank 180, que es el scooter? Tampoco. Ok. Vamos con las Lonsing HJ. ¿Tienes algo de la HJ200 AT? No, carrocería no me ha llegado. ¿Carrocería, faro, tacómetro, relación? Es 520, nada. ¿De la NK 150? Tampoco. ¿Y de la Rally 300? Tampoco. Ok. Vamos con ND. ¿Tienes algo de la Lechuza 200? Eh... La nueva. ¿Carrocería no? Ok. ¿Faro, tacómetro, relación? Nada. Nada de eso. Nada. ¿Y de la Falco 200? Tampoco. Tampoco. ¿De Skuda? ¿Tienes algo de la M200? Tampoco. ¿De la Skuda Stream? Tampoco. ¿Y de la Skuda Hero? No, por ahora no. Ok. Perfecto. Bueno, mi gente, si quieren saber disponibilidad de repuestos o los precios de los mismos, aquí les dejo las redes sociales de los panas de motorepuestos 5G. Muchísimas gracias, mi pana. No, no. Fino. Gracias, cuídate. Y bueno, si te tocó comprar repuestos para tu moto y quieres recuperar algo de dinero, te recomiendo que ingreses. En micasino.com podrás encontrar apuestas deportivas, casino en vivo, bingo y demás juegos de azar que te podrán ayudar a incrementar tu dinero. ¿Cómo puedes hacer? Muy fácil. Regístrate con mi código promocional moteando. En el link de la descripción podrás ingresar fácilmente y automáticamente con mi código promocional vas a duplicar tu inversión. Si ingresas con 100 bolívares, automáticamente tendrás 200 para que puedas apostar, jugar y así tratar de incrementar tus ingresos. Así que no esperes más e ingresa ya en micasino.com. Y bueno, mi gente, estamos con el pana Oscar de Repuesto a la Flecha 2. ¿Cómo está, mi pana? ¿Todo bien? Bienvenido a Motendo Caracas. Y bueno, ya sabes cómo es la metodología. Te voy a preguntar por más que todo tapas, faro, tacómetro y la relación o el rodamiento de diferentes marcas y diferentes motos. Comenzamos con ABA. ¿Tienes algo para la ABA DIR? En carrocería no lo tenemos disponible. ¿Tienes algo de faro o relación? Faro o relación sí tenemos disponible. ¿Y tacómetro? Tacómetro sí. ¿De la ABA DIR? De la DIR no. Ok. ¿De la ABA Tigrito? De la ABA Tigrito sí. ¿De la ABA Tigrito sí tienes eso? Sí. Ok. ¿Tienes de la ABA Mule? No, señor. Ok. Vamos con Keyway. Keyway RK200 ¿tienes algo? En carrocería tengo la faro, la careta y el tacómetro. Ok. Y relación también. La relación también la tienes. De la... Vamos con la Keyway TX150 ¿tienes algo? De momento nada disponible. Ok. ¿Y de Keyway el Outlook 2? No, no. ¿Ni la crochera? La crochera sí tenemos disponible. La rulera y correa. Crochera, rulera y correa. Perfecto. De Vera. ¿Tienes algo del KVAC 150? En carrocería no. ¿Ni tacómetro, faro, relación? No. Ok. ¿Del Vera GBR? No. Ok. ¿Del Vera Milán? De la Milán no. Ok. Vamos... Crochera, rulera y correa. Crochera, correa y rulera. Ok. Vamos ahora con la gente de Toro. ¿De la Toro Rex 250 ¿tienes algo? Absolutamente nada. Ok. ¿De la Toro Jaguar 150? Tacómetro, carrocería. Sí, tienes un tacómetro de la... Le hemos adaptado últimamente un tacómetro de arcendor y la careta y el paro. Ok, adaptados. Adaptados tacómetro de arcendor. Ok. ¿Y de la Toro Tank 180? Ni de la Tank ni de la Power. Ok. Vamos con HJ con las Longsing. HJ 200 AT. Nada. ¿De la HJ NK 150? De la Rally 300. No. Ok. ¿De MD? ¿La Lechuza 209 ¿tienes algo? La Lechuza 209 no, señor. Ok. ¿Y de la Falco 200? Me imagino que no. Y faltaría entonces... Yo te voy a decir... Escuda. Escuda M200. ¿Tienes algo? ¿De la M200? No. Ok. ¿De la Stream? En la Stream tenemos... Relación, caucho, así. Sí, las cosas que comparten más o menos con otras motos. Ok. ¿Y de la Giro? ¿Qué es la sencilla? De la Giro sí. Tanque, tapa... Tanque, tapa, tacómetro, paro... Cuarta, saco delantero. Ah, de la Giro se tienen más o menos algunas cosas. Ok, mi pana. Bueno, eso es lo de todos. Agradecido, de verdad. Y ya saben, si quieren saber precios y disponibilidad de los repuestos que tienen acá, en la Flecha 2, aquí les dejo las redes sociales para que los contacten. Gracias, mi pana. Hasta luego. Fino. Fino. Los repuestos, principalmente tapas, faro, tacómetros y la relación de varias marcas de moto. Ok. Comencemos con Ava. ¿Tienes de AvaDir algo? Bueno, en el momento no, porque es un modelo que está relativamente nuevo. Que está nuevo. ¿De Ava Tigrito? Sí, variedad. Sí, variedad. No todo, pero sí. Pero tienes tapas o tacómetros. En el tema, más que todo, ahorita nos estamos enfocando en el tema mecánico. Mecánico, o sea, tienes componentes. Sí, algunos, los más rotatorios en carrocería, como guardafango, tapas laterales. Ah, pero sí tienes el Tigrito. Ok. ¿Tienes de AvaMule? No. Ok, vamos con Keyway. ¿Tienes algo del RK200? RK200, más que todo, rodamientos, por el momento, porque también es acaso, hasta en la misma planta. Ok, ¿del TX150? No, es así en el momento. Ok, ¿y del Outlook 2? Outlook 2, nos están por llegar repuestos mecánicos. Ok, repuestos mecánicos. ¿Crochera no tienes? No, bueno, no tenemos realmente una muestra para ofrecerte, porque normalmente son mixtos los repuestos y le aplican de otras motos. Ok, perfecto. Sin embargo, como está relativamente nueva en el mercado también, no tenemos una recomendación concisa para la moto. Ok, mira, vamos con Vera. ¿Tienes algo del Vera KVAC 150? En el momento, no. Ok, ¿del GBR? GBR. Tampoco, ok, tranquilo. ¿Y de la Milán? De la Milán, sí. ¿Qué tienes? ¿Tienes tapas? Bueno, obviamente tenemos algunas cosas, otras están por llegar, pero más que todo el tema de carrocería. ¿Sí tienes carrocería? Sí, va a llegar bastante carrocería de esa moto. Ok. ¿Actualmente tienes algo? ¿Actualmente tienes algo como crochera, faro, tacón, amedro? Sí, igualmente es la misma de GJ6. Ok, es la misma GJ6, perfecto. Mira, vamos con las Longsing, las HJ. HJ200 AT, ¿tienes algo? No. Ok, ¿y de la NK150? NK150, solo rodamiento. Ok, ¿y de la Rally 300? Rally 300, temas de mantenimiento como relación, caucho y temas de... Estética, nada de eso. Ok, este, con MD. MD lechuzza la nueva, ¿tienes algo? MD lechuzza la nueva, no, en el momento no. Ok, ¿y de la MD Falcon? Imagino tampoco, ese modelo salió en muy poco tiempo. Sí, más escaso. Exacto. De la Skuda, ¿tienes algo de la M200? M200 estamos tratando de conseguir, obviamente, porque hasta en el mismo stand de la marca... Está difícil. Ok, ¿de la Xtreme? Sí, bueno, rodamiento, cosas de desgaste normales. Ok, ¿y de la Giro, que es como la más sencillita? Sí, claro, bueno, de esa es que más se requiere. ¿De esa tienes algo? Faro, tacómetro, tanque, tapa... Faro de la primera generación. Ok. Prácticamente llevan la tercera generación. Ok. Pero siempre comparten los mismos repuestos. Ok, perfecto. Y nos falta Toro, cuéntame, ¿la Toro Rex tienes algo de la 250? Eh, Toro Rex, no, más que todo de la Jaguar. ¿De la Jaguar 150 si tienes? ¿Qué tienes? O sea, tienes tacómetro, faro, tapa... Eh, tal por llegar, tacómetro. El resto, igual temas de desgaste normales. O sea, ¿relación tienes? Sí. Perfecto. Y te quedará por casualidad algo, o tendrás algo disponible para la Toro Tank 180, es un scooter. No, de esa sí en el momento... De esa no queda nada. Ok, perfecto. Y para Jan, muchísimas gracias. Dale, con gusto. Y bueno, mi gente, ya saben que si quieren saber precios de repuestos o disponibilidad, acá abajo les dejaré los contactos de repuestos motobud ubicados en la casa nova. Y bueno, mi gente, aquí les traigo una pequeña conclusión, puntuando las motos por disponibilidad de repuestos. Comenzamos por AVA. Tres puntos para la Ava Tigrito, mientras que la Mule y la DIR no cuentan con nada. Ahora vamos con Empire Keyway. El RK200 cuenta con cuatro puntos. El TX, 152 puntos. Y el Outlook 2, uno. Vera, la Vera Cabac 3 puntos. Y la Milan, sorprendentemente, 5 puntos. El GBR no cuenta con nada. Escuda, un solo punto para la Xtreme. Dos puntos para la Hero, la M200 nada. Y las motos Toro, un solo punto para la Toro Jaguar 150 y las otras, nada. Las motos que no cuentan con soporte son las Lonsing y las MD Haoying, que no tienen nada de soporte post-venta o aftermarket fuera del concesionario. Con esto no te quiero decir que no compres la moto que te gusta. Simplemente que vayas al concesionario y te asesores y te cerciores de que cuentan con un amplio stock de repuestos para tu tranquilidad. Si no cuentan con repuestos, te podrás dar cuenta que estas motos fuera del concesionario no tienen nada de soporte. Y por supuesto que faltaron muchas marcas más. Tenemos Bayash, TBS, Ciclón, CFMotos, Forza y las marcas de renombre como Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki y aún quedan muchas marcas más por fuera. Así que revienta ese botón de likes, comenta, comparte y si no estás suscrito no te olvides de suscribirte para la parte 2 de este video. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Jesús y esto fue Moteando Caracas.